Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito con PartyMatch No está disponible... ¡Muerta! ¡Muerta! Mira, Muerta tiene bastante sentido contra un Chaos Knight Tour final de esta DPC Sudamericana, Schofield, pagando platos rotos Como de costumbre, ya es casero de la violencia acá brasileña No creo que puedan hacer nada, lo van a reventar ¡Adiós! ¡No, mi cafetera, loco! Se genera mucho daño, una granada establecida En esto también, pues en su cara le va a robar el loto, la fruta, el Nether Blast Y ahora sí, adiós a Jupiter, simplemente con la mera presencia de K1 Son las 8.36 para el Perú Qué gusto verlos por acá, comentando, compartiendo y reaccionando Van a matar a Dark Mago Un golpecito más de todo lo que necesitan ¡Uy! Creo que matan a Fordeart Sí Necesitaban a dos para poder eliminar a este alquilista Y el daño también que se va teniendo ¿Encima de quién? Encima de Nwayer Retrocede y también la rotación de Stinger con Nether Blast Va a molestar El Nether War también que molesta demasiado Y con esto condenan la vida de Nwayers Va por una segunda víctima detrás del Hard Carry Pero también viene la respuesta de Jupiter Por Crimson, al parecer este Timber me llama mucho la atención Decide no trabajar primero por lo que sería una pipa Van a encontrar mal parado a Jupiter Se cae No primero sin cubrar la vida de Scofield Tiene Vanguard No por eso significa que es inmortal Mira, sigue aguantando Y ahora sí va a tener que agregarle ¿Cómo los pasea? Y sigue con eso O sea, porque tiene el momento Ahí está Pero todo tiene su final Así que aquí después de un buen baile Literalmente se fueron a la casa de la salsa ¿Cómo puede recuperarse sin problemas Viscos? Cuidado con Dark Mago A punto de reventarlo un golpe más Creo que sí lo cobran Astral Step Haciendo de las suyas Adriano Machado jugando con fuego Dark Mago no consigue escapar de acá No lo va a titear No, va a intentar matar de hecho Buena la iniciación Por aquí puedes hacerle la play Perfecto el Disimilate ¡Ay, ay, ay! Eso estuvo al dente Kuki Maravillosa jugada De Adriano El poderoso 4DR De los ítems nuevos del 7.33 ¡Ay, ay, ay! ¿A quién revientas acá? Es a Héctor No puedes hacer nada Mordilla Para intentar salvar Es demasiado daño en la cara No tiene posibilidad de swap De hacer un toggle por ahí Y ahora va por Stinger La yapa Perfecto 12-4 el marcador 2K la diferencia económica Vemos un déjà vu de la primer partida Un poco más de tiempo Esa Schofield está corriendo por su vida Pero tiene detrás a quién Es a Gico Que le está pisando los talones El salto también El tombro es todo Shockwave También se quiere recuperar Pero aprovecha el high ground Pero ahí logra baitearlo Gico que hacía Lo ven cerrado Se logra Bodybloquear Por así decirlo Al español Pero llega a quién El terror de Schofield Y el terror de la escuadra de Viscos Ahí un eco saber Algo que llegue más Vendría de maravilla Quieren molestar Sí o sí A quién van a reventar Schofield está en peligro Y le repito Todavía no lo conectan Ahí está Ay, ay, ay Es demasiado En la cara de Sacred Lo logran salvar Mira cómo lo curan Un golpecito más Se llevan a dos A Stinger y a Sacred ¿A quién puedes matar? Schofield de peligro Mira cómo pega Ese alquimista Siento de las suyas Está con el Fear No pueden encontrar El kill sobre Nuayes ¿A quién más vas a buscar? Tienes que escapar Inmediatamente corres El Shockwave no conecta Ahora sí Una Eter Remnant Tampoco te vas a poder llevar nada Y quieren ir de todas a todas Contra Adriano No lo logran encontrar 4DR Es un Dark Mago Que se lleva A Mini Y también a Nuayes Doble kill Para este alke Reventando a Gico Catástrofe total Todo por querer llevarte Un clockcito extra Esto ya no era necesario Pero entiendo Que el clock parecía viable Van a reventar a Jupiter No puede hacer absolutamente nada A pesar de que está Todo el equipo ahí Mystic Flair Ay, ay, ay El cazador resultó cazado Y ahora sí Es momento de replegarse Porque está muerto Dark Mago Nada mal Errores de ambas partes Pues sí Lograba eliminar a la escuadra En este caso Para ser exactos Al Alchemist Y mira Wow Bueno, es que también Era Stinger Pero lo encontró Un momento De imprevisto Lo encontró Distraído Es un Dota Relativamente rápido No tenemos Tarraz Que Sacred Cómo va Creo que antes Del Vanguard Era la pipa Pero yo no le voy a decir Cómo jugar Este tremendo Tremendo player ¿A quién vas a reventar acá? Scofield en peligro Buena jugada Otro extra step No es necesario Pero para llevarte a Sacred Sea Dos los que caen Por absolutamente nada ¿Dónde estaba Dark Mago? ¿Dónde estaba Stinger? Y de verdad Acá hasta el momento El MVP El hombre que se está poniendo El juego en el hombro Es el poderoso Inaí Void Spirit De 4DR 4DR Apenas escucha El llamado de ayuda No es socorro De cualquiera de sus compañeros Ya está en el sitio Uy, uy, uy Lo van a poder agarrar Perfecta La play de Dark Mago Le hace la gambetinha Ahora van por Jupiter No creo que pueda salvarse Ni con Pavis Se escapará del dolor Que Héctor trae Mientras 4DR Es el que se retira Runa de invisibilidad Poco a poco Alcanzando esa pipa Le urge llegar a la pipa Ese pobre Timberso Vamos a ver como entablece esto Están con Smoke Van a encontrar a quien Es otra vez Ay, el Timber en peligro Tiene que escapar Siguen buscándolo El daño es elevado Mystic Flair Un disparo de la muerta Para poder cobrar acá Mira lo que hace Dios mío Stinger Dando su vida por el core Me encanta Muy buena la jugada Vienen a la pelea La muerta agresiva Quieren reventar este Sky Es el Living Armor Mira como tanquea A Héctor le disparan en la cara Tiene que retroceder de acá Y ahora sí A buscar a alguien A no hayes Lo encuentran Ese Phantasm Perfecto Y tenemos ya Una Killing Spree Prende la BKB Tiene que retroceder A quien van a buscar A punto de cobrar La vida de Dark Mago Son tres los que caen Solo uno Del lado de Infamous Y ahora sí me empiezo a preocupar Un poco por Bisco A favor de estos poderosos Infames Hablando de la ventaja Revientan al Timber ¿Cuántas veces ha muerto? ¿Ha muerto cinco? El pobre Timber No le ha ido nada bien Es un placer Estar comentando Para todos y cada uno de ustedes Los que sintonizan La transmisión oficial De esta DPC Tenemos cinco regiones De seis Yo me acabo de enterar hoy Tremendo A ESV Se convirtió En lo que juró destruir ¡Ja, ja, ja! Héctor no le vaciló tanto Cuidado ¿Qué van a hacer por acá? Siguen buscándolo Ya lo vieron Lo encierras Lo conseguirás ¡Nice! Ahí está No importa el hookshot Les tomó Quiense segunditos más Pero al final No hay Sky No, pero por el otro lado Están abusando de armado Así que tiene que correr Van a tener que hacerle El anticlo-glo Para que este pueda sobrevivir ¡Sí, lo ha hecho! Al Klock Lo deja en coma Y a los demás Los champea ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, wow! ¡Qué coma, loco! Información ciertamente necesaria Va a poder saltar ¡Oh, y el hookshot! ¡Se lo setea! Es nada más y nada menos Que Schofield Van a poder eliminarlo ¡Adiós! Pero va a responder con el BKB Está muy afectado Pero esto prácticamente era Un tren directamente a su muerte Muy buen hookshot por Schofield Y con esto las cuotas Están tanto iguales 1.75 con 1.75 ¡Ay, mini! ¿Qué estás haciendo por acá? No es una situación cómoda Tienen que retroceder Sigue buscando Triple silencio En la cara de Schofield ¡Tanto odio! ¡Ay, ay, ay! Lo buscan Lo matan Le disparan en la cara Y se lo van a llevar Sigue la batalla Mira cómo le explotó El Timbers Ahora sí, Giko Lo encontraron Lo encontraron Lo van a silenciar Y esta ejida Pertenece a la muerta No puede hacer más Hubiese sido un buen hookshot Las primeras habilidades Ya rompió el humo Lo van a setear ¡Ay, casi le sale el chiste! Cuidado con Sacred Va a tener que utilizar Inmediatamente Su Hagan Incepter Explotará por acá Lo quieren reventar Perfecto el Reverse Polarity No hay forma de salvarlo ¿Tienes buyback? Esa es la única pregunta Acá ¡Ay, ay, ay! 75 segundos Sin el offlaner Siempre y cuando no Entraezca otra pelea La escuera de Info Va a tener ese ¡Ya lo va! Casi, casi Mira lo de Dark Mago No es malo Revientan a Noyes Perfecto Se tiene que comprar No logra utilizar el Overground Siguen peleando Cuidado con Dark Mago Lo vuelan por acá Intenta escapar De buena manera ¡Ay, ay, ay! 5 contra 5 El duelo sigue Mano a mano Aquí quieren encontrar Esa Kiko Lo revientan Perfecto lo de Héctor El daño es elevadísimo De Mini Mira cómo tira Cómo pega Cómo mata Cómo chambea al rival Ahora sí Es todo contra el Timber Está asustado Cuidado El Coco te persigue ¿A quién vas a matar? Héctor sigue vivo Tiene Tarrasque Tanquea No le importa nada A Sacred Sigue buscando A quién puedes encontrar Por acá Todavía no lo dejan Hacer nada Eterno silencio Para este señor Mini está recontra Mal parado acá A quién revienta César Noyes Ese fue un dieback Sigue buscando La muerta En peligro La quieren volar La quieren reventar No te creo Viscos Gracias por esa jugada Le dicen a Mini Matar Quieren cobrar a alguien Por aquí Perfecto Encuentran a quién A Dark Mago Prende la BKB A quién agarrarás El fantasma Estás buscando No encuentras todavía Es a Hiko RP Nada mal Es momento de atacar Mini en excelente posición Come quesito Ok No será suficiente Intenta Sobrevivir Se lo revienta Nada mal Es para Sacred Este kill 33 a 19 A quién más quieres buscar Es a Jupiter No Mira nada más Reality Rift Godlike para Hector Y ahora Mini ¿Qué vas a hacer? Nada más Es momento de leer Tu calaverita Porque te vas A la tumba No, mira, mira No, no, no No sin antes matar a Hector Que se puede comprar Regresa inmediatamente Esta batalla Si o si quieren ganar acá También se compra El Sky Tiene que retroceder Sacred Es una situación muy incómoda Es 5 contra 4 Cuidado con Adriano Dark Mago Que pelea de excelente manera Sacred se quedó con ganas Esto le podría salir carísimo Se va a tener que comprar Efectivamente No puede regalar el Roshan Viene la pelea Stinger Todo mundo entra Maravilla lo de Schofield Logras agarrar a Jupiter ¿Y a quién te llevarás por acá? Se escapa Se escapó Se escapó Se fue Jupiter se fue Y con esto van a cobrar Mucha venganza El bullying encima de quién De Mini Pero mira cómo golpea Mira en estos momentos Se tiene que hacer El anti-gluló Para que este pueda sobrevivir Y ojo También puede escapar Timberso El único que está muy afectado Es el Timberso Le siguen golpeando Ahora sí Una primera baja Contra el Timberso Pero también otra en venganza El Stinger contra Nuayes Uno más No puede ser Se fue Se fue el Skyrimage ¿Qué está pasando con Infamous? Quiere sí o sí contra todo Mira cuánto daño lo ocasionan Y es así donde se van a eliminar En este caso A la muerta de Mini Ah Héctor Esto es lo peor Que te podría pasar Sigue la pelea Aprendes BKB Si te mueres No hay buyback Tiene que escapar Corre que corre Mini te pega No te van a dejar RP en la cara Todavía La están pensando Es momento de escapar No quieren pelear aquí ¡Qué hookshot! Van a molestar Cuidado con Nuayes Perfecto Héctor Perdiendo el inmortal Tiene una vida más Ahora sí Kiko Con cuidado RP antes de caer Se compra Nada mal Pero no hay follow up No hay daño En ese ultimate Así que Poco a poco Saliendo avante El equipo de Biscos Dos contra uno Son las muertes Tres contra cuatro En realidad Y ahora sí A trabajar contra Sacred Lo quieres matar Creo que ya se fue Este chico No parece que pueda escapar Pero me equivoco ¡Ay, ay, ay! Buena la jugada Hiperexplosión No le afecta a nadie Sigue buscándolo Se queda sin maná Bye, bye Por más que lo intentes Mi brother Has caído acá Partida más corta En duración de tiempo Claro Y ahora es la partida Más larga En duración de tiempo Exactamente en Biscos Ya está Más claro imposible ¡No, Héctor! Esto es catastrófico total Lo quieren reventar Encuentran un overgrowth maravilloso Mira cómo pega a Mini No le importa nada Pago con el que le se llevan A noyes Y a alguien más Héctor no tiene buyback Héctor no puede volver Le faltan 175 de oro Alguien que corra por una runa Por ahí de bounty Superdición Superdición ¡No! Le van a hacer el escudo Encima de quién Del team versus the sacred Podrá resistir este Buena respuesta Se pagaba rápidamente En estos momentos sectos Para regresar a la pelea Y poder defender Su zona de high ground Logran hacerlo Estos retroceden Replegados Los jugadores infames Pero aún así afectados Por el de Cole De Cole Encima Y el Fiction ha picado Encima de quién Estaba muy afectada Esta muerta Pero no se podrá escapar Va a poder con esto También responder La escuela de Biscos Va a tener que retroceder Y generar mucho Y eliminan a primera víctima Es Noyes 114 minutos sin él Es un diver que sigue también Con la pelea Van a llevarse a la segunda víctima Que es la muerta Va a poder resistir Si tiene Berserker's Potion Le va a poder resistir Va a explotar encima de este Repetable Damage Lo van a empujar Ahora sí puede ser Una buena jugada Contra quién Contra el alchemist No va a soportar Dark Mago Y ahora sí Se despide Dark Mago Se quedan solamente Cuatro dentro De las facciones De Biscos No va a poder Porque también se va a tener Que despedir el Clockwork De Schofield Y buena defensa Hasta el momento De su propio High Ground Aquí van a reventar Es a Héctor No te creo A punto de caer Ya no tiene el Inmortal Se lo llevan Está a punto de caer Lo consiguen Sin buyback Héctor No me digas Que acá se acabó el juego Cuidado con Timberso Tiene que escapar No lo dejan Está en peligro Mira ese brinquito Nada mal 111 Para que vuelva Héctor 30 segundos Como dices Ok Ok Todavía no es el final Ahí está Jiko Haciendo una jugada magistral Perfecto El Skewer Quieren agarrar Stinger Mal parado No puede hacer absolutamente nada Un golpe más Y lo cobran Este sí tiene buyback disponible Y bueno La Skewer también Debe ser para él Esa pelea Estás muy mal Armado Se va a tener que comprar Creo que ya lo están cantando Esta es la última Y nos vamos Cuidado con el Timber Quieren terminar aquí La batalla Sí Va a tener que regresar Efectivamente Tenemos ese disco de león De no hayes Es perfecto El Overground Sigue buscando Alguito A Mini Lo quieren matar Mientras tanto Dark Mago Dark Mago No ¿Qué tal rata? Te estás haciendo la play Tremenda rataza La que es Dark Mago Acá Dios Dios Qué asco me das Ya Ya está GG ¿Qué vas a hacer? Mira Dark Mago está pegando Como padraco Mira Cochino Mirar Profano Iconoclasta Maldito Blasfemo Hereje Muy buena partida En serio 2 a 0 para Viscos Pero queda demostrado Que Infamous Gaming No se viene con cosas Hermano No